Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Os doy la bienvenida a este evento sobre la relación entre el arte y la tecnología. Y quiero dar las gracias a Casa SEAT por permitirnos hablar sobre cómo la innovación tecnológica está ofreciendo nuevas oportunidades de expresión y creación a los artistas. Y a nosotros como individuos nuevos modos de consumir el arte. Estoy convencida que vamos a disfrutar muchísimo esta mesa redonda, que vamos a aprender mucho sobre cómo gracias a esta relación entre el arte y la tecnología podemos vivir lo máximo, al máximo de nuestro potencial y crear entornos más amables y humanos. Es un placer estar hoy aquí con tres ponentes excepcionales. Estoy segura que vamos a salir de aquí con muchas nuevas ideas, muchas reflexiones y seguramente también preguntas. Y os voy a presentar a Paul Rosset, cofundador y CEO de Windows Sight, plataforma digital que está revolucionando y democratizando el consumo del arte. Bárbara Orell, fundadora y CEO de Espacio en Blanco, estudio creativo de interiorismo y arquitectura basado en Barcelona. Y Regina Jiménez, una de las artistas más importantes del panorama, tanto español como internacional, con obras que forman parte de colecciones entre muchas otras como el Museo del Arte Contemporáneo de Barcelona. Bienvenida Regina, bienvenida Bárbara y bienvenido Paul. Gracias. Ok, vamos a romper el hielo con la primera pregunta. Una pregunta que hace referencia a nuestra ciudad, a Barcelona, que siempre ha sido pionera en el uso de la luz natural. Basta pensar en nuestra playa, en su conformación geográfica y también en el modernismo catalano. Y ahora Bárbara, en este contexto digital presente, donde todo va muy rápido, está surgiendo el concepto de neuroarchitectura, que de hecho se enfoca en el uso de la luz natural, luz natural que está a la base de todos los colores. Como fundadora de Espacio en Blanco, ¿cómo podemos entender cuáles son los colores que mejor representan quién somos realmente? ¿Y cómo podemos elegir estos colores para colorear nuestro espacio en blanco? Bueno, básicamente, al menos en lo que yo me centro cuando creo un espacio, es sobre todo en la persona que tengo delante. Como bien dices, estamos muy acostumbrados a la velocidad, a no parar. Y quizá lo que necesitamos es volver un poco atrás al parar, para luego incorporar la forma rápida y tecnológica, pero al principio es parar y escuchar un poco la persona que tienes delante y ver realmente cómo quiere vivir ese espacio y para qué lo va a usar y qué sentimiento tiene que despertar. La arquitectura, precisamente, lo que estoy es el sentimiento, que despierta un espacio, un edificio, un algo, un volumen. Y yo creo que básicamente cuando tú te centras en un espacio en blanco y quieres dotarlo de color, que muchas veces no hace falta que lo tenga, porque como bien dices, el blanco tiene todos los colores, o a lo mejor el color viene dado por una obra de arte en concreto que está en una pared en blanco, hay que saber muy bien cómo se va a utilizar ese espacio y qué sentimiento quieres que tenga la persona que lo está viviendo. Básicamente yo creo que, y es un tema que nos gusta hablar mucho a nosotros en concreto, que estamos muy vinculados con el arte, cuando muchas veces preguntas, ostras, ¿qué obra de arte me compro? ¿Por qué? Ostras, primero, ¿qué te hace vibrar? ¿Qué te hace vibrar dentro para luego incorporarla a tu vida? Pues es un poco esto en los espacios, yo creo que lo importante y imprescindible es ver qué sentimiento te despierta un espacio. Y Paul, siempre con referencia a este espacio empático, gracias al arte, ¿cuáles son los beneficios sobre la base de tu experiencia como emprendedora tecnológica en el mundo del arte que la tecnología aporta a los artistas? Desde nuestro punto de vista, desde mi punto de vista, bueno, empezar un poco que estamos aquí para vincular la tecnología y el arte. Un poco ayer también haciendo un poco de research, tecnología, tecno, viene de la palabra del griego, es arte. Es decir, un poco siempre el arte ha estado vinculado a la tecnología y la tecnología al arte, ¿no? Sin el arte, perdón, sin la tecnología, pues no tendríamos arte, un pincel es tecnología, una cámara de fotografiar es tecnología. Lo que entiendo es que es cómo adaptamos el arte, la fotografía, la pintura, la ilustración, el videoarte, que ya nace de la tecnología más reciente, cómo lo adaptamos a la tecnología actual, ¿no? Y en ese sentido nosotros vemos un potencial enorme para no solo llenar los espacios en blanco, sino acercar todos los beneficios que nos acerca o que nos aporta el hecho de tener arte en nuestras vidas diarias, ¿no? Y es una cosa que la tecnología hoy en día nos permite ya con otras formas de arte, como puede ser el mundo de la música o el mundo del cine, donde todo el mundo aquí tiene acceso a cualquier película del mundo, a cualquier canción, nuevo álbum que salga, todos tenemos acceso a eso, pero en el mundo del arte visual, digamos, la fotografía, la pintura, la ilustración, aún es bastante complicado poder acercar este mundo a todos nosotros, que con nuestras vidas ajetreadas todos vamos deprisa. El arte tiene unos tiempos distintos en muchas ocasiones, ¿no? Y tienes que pensar, ¿no? Lo que comentabas de qué quieres aportar en ese espacio, ¿no? El arte siempre ha estado vinculado a un espacio, pero nosotros un poco como cuando empecé todo eso hace muchos años, lo que me pasó por la cabeza no era, cuando yo creo un espacio, no decido en ese espacio siempre voy a escuchar esa canción, porque no tengo la opción de poder hacer lo mismo con unas impresiones visuales, ¿no? Con el arte. ¿Por qué tengo que siempre tener el mismo cuadro en el mismo sitio, cuando la tecnología más reciente nos permite, un poco lo que quería mostrar aquí en estas imágenes, que es justamente adaptar esos espacios en blanco o no en blanco, pero que dependiendo de nuestro estado anímico, del momento del año en que estamos viviendo, lo que sea, podamos transformar eso. Y los beneficios son enormes, tanto para el mundo artístico, que llegas a toda la población que quizás no tiene tiempo de ir a un museo o no tiene tiempo o no ve el beneficio aún porque no lo ha vivido antes, acercar todo ese mundo a nosotros, a la población. Y aparte de eso, en espacios públicos, en espacios donde te pasas horas y horas en oficinas, poder transformar ese espacio y cada día que sea un espacio distinto, está comprobado y trabajamos con doctores, por ejemplo, en psicología, que tienen comprobadísimo cómo reduce los niveles de estrés, aumenta la creatividad de la gente, la productividad, incluso hasta un 30%, o en espacios como hospitales podemos reducir el estrés, el tiempo percibo de lo que espera. Es decir, el arte, y un poco el otro día comentamos eso, el arte por el arte, el arte no sirve para nada, lo bueno del arte es que no tiene que servir para nada, pero realmente sí que sirve para algo, aparte de al arte en sí. Para despertar un sentimiento. Claro. Y estos sentimientos tienen un fondo que realmente es muy interesante y muy beneficioso que lo que queremos es potenciarlo en esa sociedad y aparte de que para los artistas les da conocer, les da accesibilidad a todo el mundo, tenemos muchísimos artistas, seguro que te pasa, si tienes que enviar una obra a la otra punta del mundo, te cuesta más el envío que la obra en sí y es imposible. La tecnología nos permite ciertas... Depende. Sí, es verdad. La tecnología tiene estos beneficios, pero no tenemos que olvidar que el arte no solamente es una imagen, o sea, hay un relato detrás, hay un concepto, hay una conceptualización, una formalización, una presentación. Entonces eso es importante. Lo que hacéis vosotros, que me parece absolutamente importantísimo, pero es imágenes, simplemente. No hay un relato, no hay una exposición, no hay un concepto. Entonces yo creo que si perdemos esto, que no lo vamos a perder, porque lo que habría que hacer es unir las dos cosas. Pues es complementario también. No, no, es que tiene que ser complementario. ¿Qué me daría miedo a mí? Que olvidemos que hay que ir a una galería o a un museo, o esa gente que dices, aún no está preparado para ir, pues creo que es un trabajo de todo el mundo, de los artistas, de nosotros, de los arquitectos, de los profesores, de los comisarios y de los museos, invitar a que vayan, porque son, o sea, todos esos beneficios que tienes, que estabas hablando, Paul, también se dan cuando vas a un museo, cuando hay un recorrido por el museo, cuando ese recorrido es una lectura que ha sido preparada por un comisario, por un artista, por un director de museo, enfrentando piezas, colocándolas, relacionándolas, llevándolas hasta el límite. Ahí está el arte también, que es lo que hace, supongo que me querías preguntar, sobre ese pensamiento crítico, ¿no? Exacto. Ya que el arte no es solo y simplemente una imagen. No, exacto. La pregunta es, ¿qué papel juega el arte a la hora de iluminarnos sobre nuestra verdadera identidad y permitirnos tener un pensamiento crítico para enfrentarnos y vivir en el contexto presente? Es exactamente esto que dices y que todos estamos de acuerdo. Creo que en este caso que hablábamos de tecnología, o sea, es una ayuda y además es imprescindible. Estoy completamente de acuerdo con Paul que, o sea, no ha habido nunca arte sin tecnología. O sea, ya en la invención hace dos días, el artista Foncuberta hablaba de, ha hecho una exposición con inteligencia artificial, unas fotografías que no existen, unas plantas que no existen, pero él lo comparaba con la invención de la fotografía, en la que pensaron que era la muerte de la pintura. La pintura la han matado, no sé, 350 veces, o sea, muchísimas veces, y ha seguido evolucionando. Claro, si todo el mundo encuentra su canal, su lugar y cómo unir estas dos cosas, fantástico. Pero sin olvidar este pensamiento crítico. Es decir, para ver un pensamiento crítico, lo más importante, cómo hacerlo, es la educación. Cómo nos ayuda, exacto. Si hay educación, tanto en todas partes, pero desde muy jóvenes, es la única manera que entendamos y que podemos disfrutar de estas imágenes que nos presenta Paul, pero a la vez de un museo y de una exposición que tiene una realidad, o sea, que es una exposición, un arte social, reivindicativo, de protesta, o simplemente mucho más, ¿por qué no?, simplemente mucho más estético, pero con muchas capas diferentes. Si no hay educación en esto, tampoco la habrá en la tecnología y nos pasará lo que está empezando ya a temer todo el mundo con la inteligencia artificial. ¿Qué vamos a hacer? Porque algo tenemos que hacer y hay que pensar, y tener un pensamiento crítico. Saber qué se puede hacer porque los límites no los sabemos, no sabemos ni sus límites de la tecnología ni del arte, pero es que en el arte nunca se han sabido los límites ni sabemos qué pasará mañana. Es que quizá no los hay. No, nunca lo sabes. O sea, hay una parte que queremos siempre encasillar las cosas en algo y precisamente yo creo que el arte y muchas otras disciplinas, evidentemente, o la vida en general, es mucho más laxa, tiene que fluir mucho más y cuando hablamos de educación remarco mucho esto porque es un tema que tú ya hemos hablado en muchas ocasiones de cómo se ha perdido aquel interés y aquel interés quizá se ha perdido porque hablamos de temas que no despiertan el querer comprar arte o ver una expo o tal. Entonces, sí que es verdad que lo que dice Paul que a lo mejor el hecho de enseñar unas imágenes de una forma quizá más continua y eso es como escuchar una música. Es un tema de alguien. ¿A quién es este artista? Pues mira, pues mira el concierto. Vamos al concierto. Si tienes interés te mueves para acceder a las cosas. Esto en la vida en casi todo. Pero ¿qué pasa con el mundo del arte? Que como no ha habido cultura de enseñarlo, de educación, en los colegios se habla realmente poco, no hay... Vamos a excursión al MNAC. Muy pocos colegios van o no ves a familias con niños, a muy pocas, así que las hay, evidentemente, que juegan a... Elige el cuadro que más te guste de esta expo y a lo mejor los niños luego no se acuerdan de quién es Andy Warhol pero a lo mejor sí se acuerdan o linkan una cosa con la otra y eso demuestra, o sea, eso hace que tú tengas un interés y ese interés al final se va haciendo grande a medida que tú vas como adentrándote. Yo tampoco nací sabiendo de arte o más que sabiendo porque no sé de nada en general pero me interesan muchas cosas. A mí nadie me cogió de la oreja y me dijo es una estafilia que te va a gustar. O sea, fue mi propio interés que me fue adentrando, adentrando, adentrando y eso tiene mucho que ver con lo que tú dices, de que nos expliquen más de qué van las cosas y a lo mejor hay una persona que te despierta a eso y te adentras o a lo mejor no te tienes que espabilar un poquito más. Sí, yo estoy completamente de acuerdo pero creo que hay un paso previo al tener interés que es tener acceso. Tú puedes no tener interés por algo porque no lo conoces. Es decir, ponías el ejemplo de que los niños quizás no los llevan a los museos pero yo incluso de pequeño me pensaba que el arte solo estaba en los museos. Es decir, realmente era bastante así y cuando ibas a un museo o ibas, tenemos en la familia amigos que son fotógrafos, etcétera y yo iba a esa exposición y pensaba pues nunca más la voy a ver porque un cuadro ya está vendido, esto está aquí y ya nunca más voy a tener esta experiencia. Y un poco creo que con esa, con hacer llegar al mundo de una manera fácil, de una manera que podamos incorporar a nuestras vidas diarias como ahora nos parece impensable pero en nuestro móvil tenemos toda la música y en el tren aquí en Barcelona pues todo el mundo cuando está en el tren está mirando la serie de Netflix o lo que sea. es decir, tenemos esa accesibilidad que obviamente no es lo mismo que ir al cine pero realmente lo comentabas como un concierto no es lo mismo un concierto que mirar unas obras a través de una pantalla pero realmente ¿por qué la gente va a un concierto y paga 100 euros para ir a ese concierto? Porque te hace vibrar. Sí, pero porque antes has tenido la experiencia de escuchar esa música con tus amigos con tu familia tienes una experiencia te encanta ese artista y cuando viene el Bruce Springsteen aquí en Barcelona llena el Palau San Jordi ¿no me acuerdo? Lo llena todo, da igual. Pero ¿por qué la gente va allí? Si fuera la primera vez que yo no he escuchado nunca a ese señor viene aquí no se llena el espacio. Es decir, vamos allí porque hemos tenido una experiencia antes que no es la misma que ir a un concierto obviamente pero nos ha gustado suficiente nos encanta y luego vamos allí. Y creo que con el arte lo que nos pasa es que claro pretendemos o la única opción es ir directamente al museo sin antes haber tenido una experiencia porque no nos ha enseñado no forma parte de nuestro día a día o de nuestra enseñanza o currículum y claro luego no es que la gente no tenga interés sino que no ha podido despertar su interés porque no ha tenido el exceso. Al menos es como... Ahora es para ti esta pregunta. ¿Tienes preguntas? ¿Cómo? No, esta hace referencia a lo que estamos diciendo pero creo que eres la persona perfecta para contestar la siguiente pregunta. ¿Qué le falta a Barcelona para impulsar aún más este conocimiento artístico este pensamiento artístico esta educación y que tiene también positivo? a mí me da rabia siempre volver a repetir lo mismo o sea porque es educación educación y educación y lo repetiría hasta que me muera soy artista pero también soy profesor de bellas artes en la facultad y es lo que veo es lo que veo cuando llega entonces si no hay inversión si no hay inversión y Barcelona hubo un tiempo en el que había más inversión y había más cosas no es que no hayan buenos artistas muy buenos artistas necesitamos una inversión necesitamos que más las redes sociales y que la televisión o sea más anuncio que no pase esto que tú dices pero si no no sabía ni que existía esto pues primero anúncialo haz que vaya la gente o sea promuevelo que las entradas sean porque yo no entiendo pero que las entradas sean gratuitas para los de Barcelona me estoy inventando cosas pero que creo que pueden ser que se podrían hacer yo recuerdo cuando ibas al museo del Prado ahora ya no y con el carnet de identidad entrabas gratis en Madrid pero es que aquí no pasó nunca pero allí sí si eras español entrabas gratis bueno aquí no puede ser que seas de Barcelona y entres gratis en todas partes yo entiendo que la gente diga hombre si tengo que pagar 12 euros cada persona y voy con mi pareja con mis niños y tal pues pasa como el cine es lo mismo exactamente ha pasado eso y la gente no va al cine luego se ha hecho el día del espectador no sé si en el museo hay el día del espectador sí que hay el día de los museos la noche la noche de los museos pero es que hablábamos antes del Barcelona Gallery Weekend que muchísima gente no sabe ni lo que es o sea abren durante una semana durante un fin de semana largo van más bien todas las galerías de Barcelona gratuitamente para que vaya quien quiera hay rutas por zonas es súper súper interesante en cada galería están los artistas te reciben te explican tocas al artista que esto es muy chulo o sea que el artista tocarlo y que te explique esto la verdad es que es muy interesante y es que no se anuncia es que nadie podemos preguntar cuánta gente lo conoce cuántos de vosotros muy pocos imaginaros falta un poco de lo que dice Gina de inversión de comunicar de contagiar al final todo se contagia y si te contagias al final te enroscas las cosas yo soy yo amo Barcelona porque es mi ciudad y me encanta pero reconozco que hay que ser un poco autocríticos y durante un tiempo se ha dedicado mucho más dinero al turismo es verdad a promocionar esto y ahora estamos pagando las consecuencias de muchas cosas de estas de ostras y que todo es de cara al turismo y esto no es y incluso hablamos de arte cuando en realidad hay cosas que no es arte puede ser cultura o folclore pero no es arte no es arte como entendemos como es arte a ver es que también es muy difícil hablar de arte en general el arte tiene muchos canales muchas formas muchos lugares yo en realidad estaba hablando de arte contemporáneo que quizás es más difícil porque luego cuando el señor Van Gogh que hace una exposición en el Prado hay colas enormes que llegan y que la gente aquello prorroga en la exposición después es una exposición de un artista maravilloso o es Zurbarán y no va a nadie porque ya no lo conocen pero ¿qué pasa? no lo anunciamos igual pero esto vuelve a lo mismo si los niños solo conocen Van Gogh porque se cortó la oreja y Dalí porque tenía bigotes todo se convierte en un tópico y no pueden ser tópicos porque eso es lo que no te hace pensar pero bueno tampoco sé yo qué es lo que le falta faltan muchas cosas de Barcelona pero ya que ahora en Barcelona afortunadamente tenemos uno de los apps tecnológicos más grandes y relevantes sobre todo en Europa y están emergiendo todas esas tecnologías como NFT Metaverse Avatar ¿cuál es desde vuestra visión el efecto principal que todo eso puede llevar a niveles de democratización de este tipo de comunicación eventos y también esta arte tu arte por ejemplo Regina democratizarla en el sentido de difundirla permitir a la gente acceder difundirla no es lo mismo que democratizarla difundirla está bien está muy bien la idea de la democratización del arte ya es una idea que no es de ahora sino que ya viene de las vanguardias artísticas y de la Bauhaus que cogió y unió el arte y la artesanía el arte y la arquitectura y dijo todo el mundo con sus más y menos y con sus problemas entonces la difusión yo creo que eso es maravilloso yo no tengo una web y utilizo Instagram como web y allí hablo con coleccionistas y hablo con gente que se atreve es mucho más fácil que entrar en una galería y decir hola tú eres el artista no pues vale también hay una cantidad de porquería que tengo que evitar pero bueno eso ya ya lo entiendo y esto es maravilloso pero después eso no hace ver todo el arte no sé mira yo siempre pienso lo mismo Paul Klee artista que desde luego no es art contemporáneo decía que el arte no reproducía lo visible sino que hacía que lo que hacía era visible aquello que a veces no lo es tanto pero eso pasa con la tecnología debe tiene que pasar lo mismo reproducir lo visible no tiene nada de arte porque cuando lo que estás haciendo es intentar hacer visible aquello que no lo es es cuando estás creando pensamiento estás haciendo que el otro diga ¿por qué me está enseñando esto? y si me enseña esto ¿qué es esto? o ¿a dónde me lleva? entonces yo creo que esto es lo más importante la tecnología va a funcionar como siempre y como decíamos pero no sé hasta dónde ni cómo es que no tengo ni idea te lo puedo decir te engancho con esto porque es muy divertido perdona Silvia porque cuando tú enseñas una obra de arte contemporáneo a dos personas y les preguntas luego individualmente qué les ha transmitido y qué ven en arte contemporáneo por ejemplo un cuadro de Regina con sus planetas para mí son planetas para otros son colores para otros son formas y cada uno te cuenta su historia es muy divertido justo lo que has dicho a cada uno cómo se le ha despertado la forma de pensar y cómo está viendo aquello y el artista luego cuando hablas con él te cuenta su argumento y es ostras qué fuerte pues yo lo había alincado con esto yo lo había alincado con otro y esto es de esas cosas más maravillosas que tiene el arte contemporáneo que cada uno cuando observa y cuando se para observar algo tiene dentro un razonamiento que te lleva a una historia que te lleva a un mundo que a lo mejor luego te metes en la cama y no puedes dejar de pensar en aquello y eso es muy interesante muy bonito y tú por ejemplo Bárbara siempre relacionada con este tema ¿te imaginas hacer interiorismo en el metaverse por ejemplo en crear espacios en el metaverse y poner también obras contemporáneas o una obra de Regina en un edificio de super design en el metaverse mira si te soy súper sincera ¿lo has pensado nunca? no, no lo he pensado nunca porque no soy muy tequi entonces yo era más de pinipón ¿sabes? más que de Mario Bros entonces no de esto podría llegar a eso quizá sí que incorporaría a alguien en el estudio con el que me divirtiera viendo cómo crece eso en un mundo paralelo pero yo misma ostras se me escapa un poco se me escapa un poco la verdad bueno hasta que no lo necesites Bárbara hasta que no creas que quieres crear algo que necesitas la plataforma Apple la inteligencia artificial un vídeo en 3D una ahora hace hace pocos años pero ahora estamos acostumbrados pero el primer día que era como no sé recordáis ver una película que era con aquellas gafas roja y verde que en realidad te vas sacando porque dices ¿esto qué es? que era como si era lo más después porque era 3D era 3D era una porquería porque veías pero duraron dos años las pantallas exacto bueno porque enseguida no sé que tienes tú pero yo no tenía dos años no que duraron dos años ah vale eso enseguida pero quiero decir que cuando lo necesitas creo que sí que es importante además va evolucionando entonces es posible ahora estamos acostumbrados a ver hay muchas exposiciones que yo soy un poco crítica con estas exposiciones hablaba de Van Gogh o de tal que son estas inmersivas que estás dentro y que ves los nenúfares yo digo no no soy crítica es que yo para mí todo tiene que existir nunca voy a decir que no a algo ahora después podemos discutir o podemos decir que todo el arte va a ir allí pues espero que no no espero que no pero eso crea interés en los niños sobre todo pero ya y ese interés esperemos que les despierte luego una inquietud sí Bárbara pero ese interés puede ser un interés lineal hacia un lugar puede ser y el interés tiene que venir desde otra vez desde ese pensamiento crítico desde ese adaptar pero esto es fácil o sea esto es lo que nunca se ha hecho porque no interesa y es ¿por qué no hay ningún artista dando clase de arte y en cambio el profesor de matemáticas o de gimnasia de manualidades también también ¿por qué? pues porque son aquellas asignaturas como la música o la gimnasia que pues que no son muy importantes tienen que estar porque parece que para el curricular tienen que estar pero no son importantes cuando para mí lo son mira yo a los alumnos de Bellas Artes hay muchos o sea el 1% se dedica al arte cuando acaba el 1 el 2 los demás no y les digo no habréis perdido el tiempo abrir la mirada al arte conocer el arte y conocer muchas cosas te dará ventaja en cualquier otra profesión que quieras tomar porque tienes otra mirada esa mirada es fantástica quizá no en medicina vale de acuerdo porque tienes que aprender medicina pero muchas otras cosas es una manera de abrir la mente muchísimo entonces yo creo que es esto lo que si solamente los llevamos a ver una cosa creen que esto es es un poco claro es un poco como aquello de si solo ven Calamaes a la romana van a pensar que los Calamaes tienen esa forma recuerdo que algún niño lo habían comentado alguna vez pero mira los Calamaes no son así estoy exagerando si si no te entiendo perfecto pero es verdad que les despierta mi interés y luego es verdad que luego hay un trabajo de llevar los otros sitios y crear las cosas porque siempre despierta interés todo aquello que es mucho más como magia eso despierta mucho interés porque es mágico cuando tienes que hacer un pequeño pero ahí no haces ningún esfuerzo que eso también es lo que no desarrolla el pensamiento si tú no haces ningún esfuerzo te sientes allá es magia si la magia la tienes que poner un poco tú porque el artista lo que te ha hecho es seducirte un poco simplemente insinuarte pero lo que tú decías Bárbara pero luego tú tienes que llevarlo hasta el camino donde quieras tú y cómo y cómo analizarlo hay que hacer un esfuerzo y Paul en este proceso digital de creación de magia ¿cuáles son los efectos en tu opinión de la incorporación tecnológica en los diferentes canales a través de los cuales el arte se comunica y se consuma? Bueno cogiendo un poco donde estábamos ahora nosotros bueno estamos viendo una tendencia de muchas nuevas tecnologías que a veces no todas son no tienen el objetivo de ayudar al arte sino de aprovecharse del arte en muchos casos terapéuticamente muchas veces si es terapéuticamente entiendo que es un fin positivo claro a lo que comentabas tú de crear espacios que son súper chulos pero realmente no te hacen pensar porque es un comportamiento 100% pasivo un poco entre mirar una serie y leer un libro lo que está triunfando es Netflix y no pues comprar libros y las librerías están cerrando entonces vamos por ese camino y creo que es muy importante que miramos de potenciar las tecnologías y las iniciativas que justamente nos hagan pensar nos hagan crecer y justamente las últimas tendencias no han sido mucho en ese en ese camino has nombrado los NFTs a las blockchain metaverse un poco relacionado con las gafas que no sé si alguien se compró una de esas pantallas que duraron literalmente dos años en desaparecer fue una campaña de marketing las Samsung LG fue súper bien pero fue una tecnología que no se incorporó se ha visto con las NFTs también han durado un año si ya no yo creo que nos deshumanizan un poco también no sé ni cómo si nos centramos solo en eso a mí que sea un complemento un poco lo de antes el tema es que están creadas como yo es mi punto de vista es que están creadas con un fin puramente económico y financiero es decir cómo puedo yo vender una cosa que es un fichero un JPG como un JPG yo lo envío por un grupo de WhatsApp y luego se envía mil personas esto no lo puedo controlar pues esta tecnología el blockchain nos permite hacer un seguimiento de eso lo que puedo hacer con un cuadro físico que si es un cuadro tuyo lo compro yo es mío y es único cómo podemos hacer esto en la tecnología esto es genial para ciertas cosas pero para otras desde mi punto de vista sirve básicamente para promocionar el elitismo y la exclusividad en el mundo del arte y no realmente dar acceso a la gente a ese mundo del arte es decir la misma gente que compraba arte no para disfrutar o para conectar para llenar espacios sino simplemente para luego revenderlo a más dinero ya no es hablar estoy completamente de acuerdo contigo pero ya no estamos hablando de arte estamos hablando del mercado del arte y es otra cosa yo hablaba de arte claro claro pero yo lo que digo es que si a nosotros cuando estábamos somos una startup pues tienes que levantar pues capital etcétera todo el mundo me preguntaba pero tenéis NFTs no hacéis NFTs en un año me preguntaban todos pero estáis en el metaverso no estáis en el metaverso el año siguiente pero tenéis AI no tenéis AI es decir estas tendencias van y vienen y lo que estamos viendo lo que yo estoy viendo aquí en Barcelona comentabas es un hub muy importante el tercer más grande en Europa y el que está creciendo más rápido el número uno pero muchas de esas tecnologías se está poniendo muchísimo dinero en tecnologías que realmente no ayudan el arte o no ayudan lo que realmente hay detrás sino que solo se aprovechan de las tendencias hacer dinero rápido y realmente no dan no estamos sacando el artista no les saca un provecho simplemente están pues quizás minorizando su grandeza que tiene el arte que eso es una pena porque al final si todo se crea para una minoría muy exclusiva tampoco es eso porque al final precisamente yo creo que la gran gracia de utilizar cosas de estas es hacerlo al revés mucho más asequible y mucho más cercano a la gente entonces ya que será así o al menos desde mi punto de vista claro si al final cuesta más es un poco la gran queja de siempre ¿no? Sí de hecho muchos de los artistas que forman parte de nuestra comunidad más de 200 con palabras suyas un fotógrafo de National Geographic me decía es que yo no hago fotografía para tenerlo en mis discos duros yo lo hago para transmitir un mensaje en este caso pues era Steve Winter que pues su trabajo es no es vale aquí entra el arte la fotografía ser artista ser artesano etcétera es muy complicado es muy complicado quizás no entraremos aquí podríamos estar dos horas pero digamos que su 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 interés es hacer llegar su contenido para transmitir un mensaje hacer llegar este mensaje al mundo a través de unas imágenes a través de crear pues conciencia gracias a ese contenido y no solo es fotografía también tenemos muchísimos artistas que no es simplemente hago arte para ser bello sino es para que yo quiero reivindicar algo y no lo quiero reivindicar a una persona que se lo guarde en su magasem en su en su entonces es cuando hablamos del mercado del arte entonces hablaríamos del coleccionismo yo cuando hablo de arte no se trata de que lo guarde ni de vender obra sino de que lo que no podemos perder es como quiero reivindicarlo simplemente con una imagen o con una exposición en la que hay un relato en la que hay un comisario en el que hay una crítica en el que hay unas mesas redondas una serie de workshops de talleres sobre ese tema y que quizá enriquece muchísimo también porque porque hace que tú puedas ver esta obra porque el artista quiere poner esa lectura es decir el artista lo que hacemos obras y hacemos exposiciones las exposiciones muchas veces no son poner una obra al lado de la otra en mi caso si se pone si es así o sea ya te digo hay tantos caminos en el arte y para mí todos son absolutamente lícitos o sea yo no me voy a poner nunca en nadie una cosa puede ser que no me interese pero mucha gente dirá no me interesa nada lo que tú haces Gina yo diré vale pues estupendo en mi casa ya me lo dicen o sea tú lo haces porque tú necesitas también expresarte por ahí pero en este caso cuando yo hago una exposición lo que estoy haciendo estoy poniendo un título estoy colocando unas piezas que a veces no son solo pintura a veces tienen que ver y hay un apoyo tecnológico aunque sea no estamos hablando de inteligencia artificial ahora pero estamos hablando de lo tecnológico aunque sea un tórculo es tecnológico o sea necesitas algo una multiplicidad lo que sea pero que esa lectura que estoy intentando estoy diciendo algo o estoy haciendo como el fotógrafo yo quiero reivindicar algo de esta manera también si esta imagen en mi caso él quizá con una imagen ya lo reivindica me parece estupendo pero yo bueno hay un mensaje detrás ya pero si yo coges una imagen y la pones no voy a conseguir solamente con una reivindicar nada puede gustarte puede ser bonita sola funciona pero creo que tenemos bueno me gusta esto un poco más allá o sea cuando vas lo que decía Bárbara cuando te vas al Gallery Weekend y es como la abertura de las exposiciones en Barcelona en Madrid que también se hace en Alemania porque es una cosa que copiamos de fuera lo maravilloso es esto que tienes el artista y que a veces yo tampoco comprendo la mitad de las cosas hay una hoja de sala pero el artista está allá y te hace una visita guiada y a veces es maravilloso es que he hecho en Movimiento que son las expos que yo hago el inicio de Movimiento en Blanco fue precisamente eso el coger el artista y el que te diga ostras cuéntame cuéntame y esto es bueno a mí me parece de las cosas más especiales que hay al observar que alguien te cuente qué hay detrás de esa obra qué significa por qué la ha hecho y de dónde viene porque a lo mejor es una obra que se creó para una exposición de no sé dónde y qué tal y que se va arrastrando vete a saber pero que te cuenten en persona y que tú puedas tocarlo y veas que es una persona que no es un ente inaccesible que tal esto me parece súper bonito y de las cosas más especiales que hay pero vuelvo a repetir es que me parece fantástico lo que hace Paul lo que hace todo el mundo y creo que a veces se puede hacer una hibridación que será lo interesante esa hibridación que ha pasado desde la pintura rupestre o sea se ha ido pasando es lo más interesante ahora mismo no lo sé si a mí me dijeras ahora mismo yo no encuentro sentido poner mi obra allí pero no porque no igual no es que democracia es que igual sí que me me conocería muchísima gente más pero pero no acabo de entenderlo no que yo pero pero me parece fantástico que yo me lo ponga y diga hostia fotografía fotógrafos del National Geographic con fotógrafos que hacen fotografía y que quiero verlo quiero verlo disfrutarlo me parece fantástico es claro que yo creo que cada uno encuentra su camino es que para mí perdona lo que me parece muy chulo vale hablando en concreto de lo tuyo es que yo lo pongo muy paralelo con Spotify es lo que te digo yo el otro día fui a un concierto en el RAF vale de un artista muy consagrado pero que yo no había escuchado muchos temas vale pero bueno fui y me encantó me encantó pues ostras luego te puedas meter pongas el nombre Fernando Pérez y te salga una lista de canciones y escuches en dos días y que luego además luego te recomienda a tu artista y luego otro 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 que me parece muy interesante Google ya lo hace con los artistas pero que a lo mejor tienes una plataforma mucho más fácil mucho más accesible mucho más utilitaria a veces cuando tú no eres muy techie es muy fácil pero insisto es complementario a lo otro porque lo que primero te despierta ese sentimiento esa obra de quien sea y decir ostras pues mira tengo una oficina pues ahora voy a tal pues ese artista Pepito pues voy a poner artistas relacionados pum y esto me parece muy chulo como complemento y como también acercarle a alguien que a lo mejor no ha tenido acceso al arte de repente ¿qué es esto? ostras y vuelve a ser el tema de interés vuelve a ser el tema de tener la inquietud en conocer un poquito más si nosotros no queremos sustituir a los museos a las galerías de hecho hablando con usuarios muchos de ellos uno el otro día un usuario de California me comentaba que que él le trabaja desde casa y tiene su pantalla en negro pues ahora no lo tiene en negro y él me comentaba literalmente yo no había ido nunca a un museo y ahora estoy consumiendo ocho horas de arte al día ¿no? y me comentó no trabaja no él le trabaja él le trabaja está en su casa y tiene su picio ya vete al museo hombre vete al museo bueno pero le despiertas eso ¿no? le has llevado a su casa el museo porque realmente si te compras una obra tienes una pero no tienes la exposición entera le llevas el museo en casa la experiencia y luego le despiertas el interés de ir a Rasmazdas o de ir a un museo es decir yo no creo a veces si tiene inquietud si no no se va a despertar porque estará allá con la Coca-Cola y el ordenador ya lo he hecho todo ¿sabes? estoy aquí entonces sí pero igualmente también lo haces esto con el fútbol si se me permite introducirlo aquí en Barcelona y estás muy cómodo a mí no me gusta yo no me lo miro pero mucha gente está súper cómoda en casa en su sofá mirando el fútbol pero luego paga un avión a Barcelona para ir a ver el partido de fútbol y paga mil euros por el avión mil euros por el partido porque la experiencia es distinta es decir no estamos sustituyendo nada estamos lo que te da un museo lo que te da una exposición lo que te da hablar con el artista esto no te lo va a quitar nunca la tecnología o una pantalla no te lo tiene que acercar es que además vosotros tenéis Tabarde pero imagínate que también trabajas ya hay otras plataformas que te acercan al museo museo en 3D una visita guiada en el interior de San Petersburgo que tú no vas a poder ir nunca eso es lo que tú haces o de el museo en Berlín y dices entro y puedo ver en 3D y acercarme a las obras y tal y me parece fantástico es así que nos vamos a perder alguna capa ya la encontraremos alguna vez claro porque una pintura al óleo una luz o un tal claro nos vamos a perder alguna capa porque una obra cuando se convierte en plana en una pantalla no es lo mismo que cuando estás delante de una obra en la que ves el papel que ha escogido el artista es igual todo eso pero quizás gracias a esta experiencia que has tenido en la web de la galería de San Petersburgo cuando vas allí vas allí en lugar de ir a otro sitio y si no que le vamos a hacer tampoco quiero decir que da igual que me parece siempre bueno cualquier cosa que sea cultura visual y además en este caso salir del arte en el sentido más tradicional como que sería pintura escultura dibujo arquitectura y llevarlo al diseño al cómic a la ilustración al arte virtual a todo a todo a todo entonces cuanta más cultura visual mejor exacto y eso me hace pensar para introducir la última pregunta a lo que Nam June Paik ya decía en los años 70 que nuestras vidas son 50% naturales y 50% tecnológicas es decir que las dos cosas tienen que ir juntas o sí o sí y es lo que estamos también al día de hoy viviendo en nuestras vidas entonces relaciona este punto tres tres efectos en los cuales ya no hay vuelta atrás de la incorporación de la tecnología que es positiva en el arte podemos resumir tiene que ser positiva pero esto depende de nosotros exacto el famoso pensamiento crítico entonces esos tres efectos consecuencias en los cuales ya no hay vuelta atrás de la incorporación de la tecnología digamos en la modernización de la relación entre la tecnología y el arte considerando todos los nuevos factores que están teniendo un impacto en nuestras vidas al día de hoy has comentado el 50% es natural y el 50% y no es mía la frase yo creo que ahora estamos al 95% tecnología y al 5% quizás te levantas por la mañana todo lo que pasa a tu alrededor es tecnología y de hecho eso lo que decía Nam de un país que decía que el 50-50 está perfecto cuando ya no hay este equilibrio entre las dos cosas se crea la guerra bueno por eso hay tanta necesidad de meditar de aislarse de buscar caminos alternativos paralelos de parar de observar los árboles de sentarse en un parque hay mucha necesidad lo que pasa que vamos tan rápido que no lo vemos pero realmente cuando te regalas unos segundos para sentarte en un banco y no coger el móvil para ver cualquier tontería o no tontería y de repente los árboles hacen ruido sabes te habías olvidado y esto es muy fuerte o sea esto es muy fuerte que hemos perdido cosas de estas de parar observar caminar no es que voy más rápido con la moto hombre claro pero si caminas pues piensas estás allí ves un pájaro ves un señor que no sé qué ¿sabes? volver a esas cosas que pueda ser la parte humana que hablábamos al principio del sentimiento yo creo que es que es una cosa que nos va a hacer vamos a ir un poquito a marcha atrás dentro de unos años no vamos a echarle menos quizá eso al menos espero que sea así ¿y efectos positivos de esta incorporación? yo espero que haya pero no los conozco o sea no los conocemos claro no lo sé o sea está está en continuo cambio entonces los efectos positivos y los negativos vendrán juntos vendrán juntos y ya te digo yo creo que el gran boom o sea ahora estamos en un momento y ya no hablo de blockchain hablo de inteligencia artificial o sea esto va a cambiar todo pero no el arte nuestra vida entera y para bien y para mal y asusta pero yo creo que si se hace de una manera no sé pensando para bien se puede ayudar para muchas cosas pero no tengo ni idea es que nunca se sabe igual que el arte no te podría predecir de bien esta vanguardia se ha acabado y empezaría una otra y no sabíamos cuál era pero yo creo que va a haber siempre esta hibridación en el arte porque ha pasado siempre encontrará el camino ya lo está encontrando dentro de tres días se inaugura creo que es el jueves en el CCB en el Centro de Cultura Contemporáneo se inaugura una exposición sobre inteligencia artificial en la que han invitado artistas a hacer una obra a partir de la inteligencia artificial bueno eso quiere decir que eran artistas que uno es una es una cantante pero que es artista cantante que ya trabajan incorporando la inteligencia artificial ya su propio trabajo es así otros quizás no trabajamos aún o no trabajaremos nunca no lo sé o sí ya veremos no tengo ni idea bueno quizás buscas colaboradores que te apoyen en ese sentido porque también es una forma de expresión eso que digo yo a lo mejor no me veo en el metaverso pero porque me supera un poco pero a lo mejor sí que tengo a alguien que está colaborando conmigo que de repente espacio blanco se vuelve al metaverso pues quién sabe yo creo que lo que no hay que cerrarse de mente en ninguno de los dos lados no hay que tener un poco la mente abierta y ver lo que pasa intentar tampoco que se radicalice demasiado el exceso lo que decías tú creo que somos 95% de tecnología y 5% de humanidad no era bueno a mí esto me pone un poco los pelos de punta porque piso ostras no sé si me apetece a mí ser 95% de tecnología ¿por qué datos y tendencias positivas que estás observando? bueno yo como lo veo es que todas las nuevas tecnologías son herramientas y luego depende de nosotros cómo las usamos a nivel personal individual y a nivel bueno grupal muchas cosas nos vienen de arriba no las decidimos nosotros pero sí que tenemos un impacto muy importante en cómo afectan o cómo queremos que afecten a nuestro día a día la inteligencia artificial será un cambio bueno seguramente el más grande de este ciclo y desde hace no sé lo comparan con la invención de la electricidad bueno la invención la sí pero no deja de ser una herramienta te da es decir la inteligencia artificial realmente no es inteligencia el nombre inteligencia no es correcto se está usando de esa manera pero realmente es una base de datos que pues trabaja con todo lo que se ha hecho hasta ahora no puede predecir no puede crear algo que sea no puede crear una nueva tendencia artística porque eso eso es crear algo que no existe y lo que puede hacer es copiar copiar y es buenísimo la inteligencia artificial en predecir todo lo que ha pasado y puede crear algo nuevo con todo es decir coge un poco de tus obras y crea otra nueva realmente te está robando parte de tu obra de tu identidad esto lo han hecho siempre los artistas todos los hemos hecho sí sí nos hemos pasado la vida robando cada vanguardia pero hay un momento de innovación y la inteligencia artificial no es innovadora es muy buena predecindora no lo sé entonces pero bueno si la sabemos usar bien es genial yo por ejemplo si no soy muy buen diseñador y quiero crearme un logo yo sé mejor que nadie cómo quiero que sea mi logo pues se lo comentó a la internet no lo he hecho nunca pero sé gente que lo ha hecho lo comentas no me gusta más así me gusta más asá es un problema para el diseñador porque no lo contacto en lugar de lo hago a través de la inteligencia artificial sí pero también había un día un señor que conducía un carro y cuando se inventó el coche este señor se tuvo que buscar otra es decir son herramientas que aparecen y nosotros tenemos que adaptarnos puede haber artistas que nunca usen inteligencia artificial igual que hay artistas que se inventó la máquina de fotografiar y no se pasaron a ser fotógrafos continuaron con el pincel o con el grafeno o con lo que sea es decir el grafito y no está mal no es que te hayas quedado atrás es que sigues lo que tú quieres y en la inteligencia artificial bueno nos va a cambiar mucho más que quizás la cámara de fotografiar pero yo creo que depende depende de nosotros de cada uno y será positivo ¿tendremos nunca un algoritmo que creara algo una obra de arte desde cero? no desde cero no es lo que dice Paul somos nosotros los que tenemos que poner crear poner la información para que cree un algoritmo somos nosotros desde cero si desde cero crea esto es ciencia ficción es otra cosa que no sé si llegaremos pero ahora lo que me da miedo a mí no es la inteligencia artificial es la utilización de la inteligencia artificial por lo tanto lo que sigue siempre dando miedo es el hombre no la máquina también tenían miedo de la fotografía hay tribus había tribus en la Amazonía que no querían hacerse fotos ¿me entiendes? ¿por qué? porque perdían el alma y no sé les pasaban cosas porque no habían visto nunca una cámara de fotos pensaban que se iban a morir pues es eso mismo entonces no es la pírola es quien aprieta exactamente y aún es muy pronto también yo creo que todo esto está muy rápido bueno pero ya hemos tenido pequeñas dosis de yo por ejemplo no tenemos acceso aún como con conocimiento aún mucha gente mucha gente esta idea de la hiper imagen o sea de la hiper utilización de las imágenes y el fake eso da mucho miedo sí esto es constante y utilizado para fines no demasiado buenos a veces pero bueno esto es otro tema bueno como todo siempre a su lado yo pararía aquí para dejar espacio a las preguntas nos quedan cinco minutos ¿hay preguntas? sí la realidad virtual y todo lo lo malo de la humanidad es su especulación pero el arte debe interactuar y cada uno debe quedarse donde quiera es la conclusión ¿quién quiere contestar o responder? bueno es que no hay una pregunta bueno añadir vuestra visión ¿estáis de acuerdo? sí bueno yo creo que eso que hemos estado hablando todo el rato es la convivencia de las dos cosas yo ya leía un artículo sobre que el nuevo lujo es la artesanía y otros están hablando de que al revés entonces al final ¿por qué no? ¿por qué no convivimos todos y todo es colaborativo y todo está ya en un mismo saco y una vez lo dice esto y otra vez lo dice lo otro pues es un ver pero más inteligente en verdad ¿puedes contar por favor cómo funciona vale bueno muy rápido pero tampoco quiero vender el producto no pues sí 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 véndelo véndelo bueno es funciona es una aplicación para pantallas ¿vale? sí bueno es lo que estamos viendo aquí bueno un poco pero bueno esto es el resultado final la experiencia que puedes llegar a crear ¿no? pero funciona un poco como un Spotify aunque nosotros queremos diferenciar de que no somos un Spotify porque el soporte que damos al artista es decir nosotros el 50% de lo que paga el usuario va directamente al artista que él reproduce si yo pago 10 euros y este mes solo he reproducido el artista A sé que 5 euros van directamente al artista A ¿no? es decir hay una transparencia y una vinculación directa con el artista y funciona la parte de el resto sí que es bastante común un Netflix un Spotify tú tienes acceso a todo el contenido de la plataforma ahora tenemos casi 13.000 obras de 200 artistas fotógrafos pintores ilustradores videoartistas y pues funciona con el móvil os lo podéis bajar en la App Store y es gratis es acceso a todo el mundo luego hay más con premium etcétera pero básicamente tienes acceso a todo y puedes seguir a los artistas ver sus colecciones está todo ordenado si te gusta un artista pues puedes conocer más sobre su obra cada obra tiene su descripción cada colección o exposición también tiene su descripción te propone artistas similares ¿no? para conocer nuevos artistas que quizás no conoces y luego de manera muy fácil pues lo envías a tu televisor que si tienes una en casa pues es genial y puedes pasar las obras manualmente y disfrutarlas o simplemente pones puedes poner pues cada un minuto cada cinco minutos y se van pasando de manera automática y tú disfrutas de esa exposición mientras estás pues teletrabajando cenando con amigos familiares o leyendo un libro y en lugar de tener tu pantalla en negro pues tienes allí una exposición de arte no es la original no es digamos como ir al museo pero no es un Instagram donde lo estás viendo en una pantalla de cinco pulgadas donde desde mi punto de vista no es la manera mejor de ver el arte y aparte de que tenemos una suscripción de business para empresas para hospitales salas de espera oficinas etcétera y puedes con distintas pantallas pues puedes hoy estás inmerso en una exposición del fotógrafo o de lo que sea en medio del Amazonas y mañana o en dos horas o en cinco minutos estás en medio del MACBA con una exposición de un artista contemporáneo o un videoartista o lo que sea puedes transformar esos espacios a tu gusto o al gusto de un diseñador dependiendo es decir con el soporte de la persona que está viviendo en ese espacio y lo puedes adaptar y ahí también hay dos ¿puedo? ¿Hola? ¿qué tal? mi pregunta es si cree que la tecnología de cierto modo nos está descivilizando y nos está siendo menos emocionales por el hecho de que pues ahora las personas casi el hecho de socializar está muy limitado por el hecho de la tecnología quizá como lo veo yo y si esto afectaría al arte de cierto modo porque el arte pues se trata de transmitir emociones transmitir sentimientos creo yo ¿no? o sea creen que está afectando de cierto modo hacia la tecnología del arte digo Bárbara ¿quieres contestar tú? A ver es como un poco lo que hemos ido diciendo es depende cómo tú lo utilices ¿no? si tú estás en Instagram todo el rato y solo con eso ya te conformas pues evidentemente no sales a las calles a contaminarte de la humanidad ¿no? y te vas a un bar a tomar un vino y te vas a una exposición o te vas al cine o montas una cena con amigos ¿no? la tecnología puede ser que aísle un poco y yo creo que la pandemia ha creado y ha creado un poco de problema en ese aspecto gente que luego le ha costado mucho como sociabilizar pero pero creo que bien utilizada no tiene por qué al revés o sea con interés insisto te puede dar acceso a muchas cosas ¿no? y acercar a mucha gente pero sí que claro hay una parte de levantarte de la silla y salir ¿Puede la de Gino? ¿Queréis añadir algo? Bueno sí a ver es que tienes razón en una cosa yo creo que el arte hay una parte del arte que es sociabilizar es decir el arte se basa en esta especie de debate crítico constante cuando vamos ahora mismo este mismo que estamos haciendo sobre la tecnología entonces lo que igual la tecnología puede ayudar o sea igual pues este debate lo puedes tener bueno durante la pandemia lo teníamos en Zoom exactamente por lo tanto mientras lo haya el debate y esta especie de sociabilización que pueden ir cambiando las cosas bueno sí pues es lo que hemos comentado desde el principio no tiene final esto el futuro es impredecible pero que debe existir esa sociabilización tú solo ni siquiera un artista ni un coleccionista ni alguien que quiere que le interese al arte debe crear este debate entonces espero que no que no pase espero que ayude a otro tipo de sociabilización entonces yo creo que iría bien pero no tengo una bola de mágica no lo sé pero como un ejemplo muy rápido nosotros hemos hecho un estudio en una sala de espera y gracias a tener una pantalla ahí donde va pasando arte la gente lo hemos visto lo hemos estado viendo deja el móvil y mira arriba y comentan comparten la experiencia con una persona que tienen al lado que no conocen de nada que nunca se habían hablado gracias a tener arte a través de la tecnología si tuvieran un cuadro físico quizás también lo comentarían pero quizás la siguiente vez que vieran ahí y fuera el mismo quizás pues ya no sería una cosa innovadora es que la neuroarquitectura precisamente lo que estudia es el sentimiento que despierta una estancia con algo o sea tú estás en una estancia con una ventana mirando un parque y de repente pasa un loro digo hola mira que loro ¿sabes? o sea al final claro porque tú estás relajado miras hacia afuera pero mucha gente aunque tenga el árbol el loro la ventana sigue mirando Instagram porque le interesa el cotilleo de no sé qué no sé cuántos o sea pero al final es levantar la mirada de ver más allá y sí que yo en esto sí que lo defiendo cien por cien que el arte te abre el campo visual enormemente y también creo que los artistas que se contaminan los artistas también hacen que sean más creativos los que somos creativos mucha gente no teletrabajaremos ostras yo no puedo teletrabajar cada día voy a las obras evidentemente pero en el despacho hay un chup chup que no pasa si estás haciendo zooms todo el rato se acabó el tiempo la última pregunta ¿se escucha? sí bueno gracias estaba muy interesante todo solamente quería lanzar un apunte nosotros tenemos una plataforma de arte y hemos lanzado un museo en el metaverso que promueve la diversidad hemos trabajado más de un año en lanzar una experiencia lo más cercana posible a una experiencia real y sí que es verdad que en línea con lo que decía Gina sí que es verdad que nos hemos dado cuenta de que ahora estamos organizando algo más híbrido porque vemos que la experiencia física es algo que también la gente tiene que vivir pero existen experiencias interesantes en los nuevos canales y yo creo que lo interesante es que los artistas también como que busquen esa comunicación y ese crear un mensaje y aprovechar esos recursos para hacer llegar ese mensaje porque creo que ese recurso está allí para lo bueno y para lo malo y al final si todos nos ponemos a ver cómo le podemos sacar provecho pues puede ser una herramienta muy útil para hacer llegar el arte más allá entonces bueno quería dar ese apunte gracias estamos de acuerdo creo bueno muchísimas gracias por asistir a este evento gracias Regina gracias Bárbara gracias por gracias a ti por organizarlo gracias 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 gracias